Gerardo Padilla, regidor del Ayuntamiento del PRI, bueno, en este caso pues ya se ha confirmado, Ruth Pizcareño va como primera diputación plurinominal, no las modificaron pese a las protestas de los priistas, ¿a qué se dirige el tricolor con este tipo de decisiones? Sí, pues yo creo que es una decisión totalmente errónea, lamentable y un gran golpe para todo el priismo guanajuatense, para en especial para las mujeres, porque como ya lo he dicho antes, sabiendo tantas mujeres que han dado todo por este partido, años y años y tanto tiempo, dinero y esfuerzo dado al partido y llegan con este tipo de movimientos, metiendo en la diputación plurinominal a una foránea que ni siquiera vive aquí, híjole, pues es un golpe tan fuerte que es muy complicado que el PRI se vuelva a levantar de un golpe de estos, yo creo que bastantes priistas, los que estaban probablemente pensando que me salgo del PRI, no me salgo del PRI, el PRI es el partido de mis amores, pero no me gusta cómo están manejando las cosas, yo creo que este golpe va a ayudar muchos a que tomen esa decisión y seguramente va a haber muchas renuncias y bueno, esperemos que el tema jurídico, creo que se va a impugnar esta decisión, ojalá sea impugnable, pero de cualquier manera creo que es un golpe del que muy difícilmente se va a levantar el partido. ¿A qué va el PRI? Va un proceso muy complicado, pero ¿a qué se dirige con estas decisiones? Pues si sigue, bueno, este tipo de decisiones pues lo van a, lo están orillando en lugar de reponerse del gran golpe que suprimos hace tres años, muchos priistas creemos que había posibilidades de salir adelante, de que ya habíamos tocado fondo, de que ya la ciudadanía estaba viendo que ya aprobó otras fuerzas y que el PRI no estaba tan mal como ellos pensaban, desgraciadamente con estas cosas, y peor en Guanajuato, pues la verdad es que se ve nublado, se ve nublado el panorama del partido, sobre todo en el estado de Guanajuato, donde pues parece ser que no tiene guía y pues va manejando conforme algunos intereses lo van llevando. No dudo que seguramente Acción Nacional está también moviendo partes del PRI. ¿Por qué? Porque Acción Nacional le funciona que el PRI siga vivo. Acción Nacional prefiere un PRI rescatable para que no se fuguen esos votos hacia el partido Morena y complicarle la vida del partido Acción Nacional. Entonces, creo que mientras no cambien, mientras no cambien este tipo de situaciones, pues se ve un panorama bastante gris. ¿Podría ir a una debate del PRI en las elecciones? Sí, sí, mi opinión es que va a ser yo creo que la elección más difícil que ha tenido el partido y probablemente en la que haya perros resultados en los últimos años, si no es que la peor.